Bueno, nuestros invitados siempre muy especiales, programa Logros para Contarlo. Estamos siguiéndole la huella a esta feria deportiva que inmiscuyó dentro de los deportes el ajedrez, el Juego Ciencia, que hizo parte de esta feria deportiva 2022. Estamos con el profe Rolando Rentería, que es el técnico del Team Cali, los muchachos con discapacidad de la Selección Cali, y que está precisamente, de alguna manera, la Secretaría del Deporte, que ha apoyado este circuito del ajedrez y que hoy, pues obviamente, lo tenemos en la feria deportiva. Rolando, nos alegra saludarlo y de antemano felicitarlos. Es una buena causa acompañar a todos estos muchachos del ajedrez infantil. Bueno, bueno, muchas gracias por la visita. El día de hoy, pues estamos realizando el torneo de la feria y, en este momento, la feria deportiva, terminando, culminando el circuito con un torneo infantil sub-14, es muy importante para la ciudad y para el departamento, y creo que también para el país, porque hay niños de todo Colombia. ¿Cómo fue la alianza estratégica que tuvieron ustedes con la organización, y la Secretaría ahí también dentro del evento? Bueno, pues la Secretaría siempre muy presta a apoyar este tipo de actividades. Se ha unido al circuito a través de, o en cabeza del doctor Carlos Diago, y la verdad que, pues, todo nos ha salido muy bien. 130 participantes, excelente nivel. Tenemos una sala muy buena, tenemos toda una logística muy bien montada. También estamos pasando las partidas en vivo por la página Liches, donde cualquier persona, desde cualquier lugar del mundo, de la ciudad, puede seguir las partidas, hacer seguimiento a las mejores partidas, de los mejores niños que están jugando y los mejores deportistas que están, en este momento, en este gran evento. ¿Al final cuántos niños, Rolando? 150 niños aproximadamente inscritos, y, pues, la verdad que es muy grato ver cómo niños de toda la ciudad han venido para este evento. Tenemos niños del Distrito de Agua Blanca, tenemos niños de Siloé, de Terrón Colorado, de Ciudad Jardín, del Limonar, tenemos niños de la Comuna 18, de hecho, de estar representados en el barrio Loburdes, el barrio Caldas, tenemos niños también que vienen de sitios muy alejados, de polvorines, lo cual nos causa gran alegría porque hay una inclusión social y hay un tejido social allí donde se unen todas las comunas a través del deporte. Me gustó también, Rolando, que se incluyó la parte de los niños en situación de discapacidad, vi varios, incluida Belén, que llegó con su silla de ruedas, vi varios niños, y eso es importante, usted que además maneja esa parte, esa población en el ajedrez también. Tenemos unos ocho niños en ajedrez adaptado, digamos, en situación de discapacidad, que le dicen a los otros niños y a la gente, a la comunidad, le dicen, siempre hay algo para dar, siempre hay más, siempre hay una motivación, son niños que incluso siguen en estos procesos con mucha fuerza y son niños que más adelante nosotros los esperamos, por ejemplo, en el Team Cali, en selecciones juveniles y de mayores. ¿Es especial el entrenamiento con estos niños que usted maneja? Sí, en el deporte adaptado se maneja algo nuevo, yo realmente llevo con deporte adaptado, es la primera vez, ese es mi primer año y me ha enseñado una gran experiencia, tenemos deportistas que este año a nivel Panamericano, por ejemplo, tuvieron una destacada participación, Maribel Yepes en un campeonato Panamericano, John May en México, John May Rosales en México, y hay una gran esperanza que este año haya un gran medallero en Juegos Nacionales, para el cual nuestra ciudad, nuestro municipio, Santiago de Cali, hace un gran aporte al departamento. Qué bueno, porque son actuales campeones departamentales y también paradepartamentales, reteniendo esos títulos de los eventos anteriores, pero Orlando, lo aprovecho para que hagamos la invitación, que todos estos niños lleguen, cómo pueden llegar precisamente a la escuela, aprender el ajedrez, estos niños en situación de discapacidad, invitémoslos. Bueno, los niños en situación de discapacidad están siendo atendidos aquí también por la Secretaría del Deporte, los invitamos, tenemos entrenadores para deporte convencional, pero para los niños que están en situación de discapacidad, la Secretaría del Deporte ha habilitado una cantidad de entrenadores muy importantes, un pool de entrenadores posiblemente de los mejores del Valle del Cauca, para que ellos vengan a nuestro escenario, nos visiten, tenemos voleibol, tenemos fútbol adaptado, tenemos ajedrez, tenemos una cantidad de deportes a los cuales ellos pueden llegar, sí, y les vamos a facilitar todo, solamente es que nos busquen acá en la Secretaría del Deporte y con mucho gusto estar abiertas las puertas a partir de enero, que ya llega muy próximamente. Ahí está la invitación, sí, a veces se desconoce eso por parte de los padres, pero ya los programas de la Secretaría del Deporte tienen abiertas esas puertas para los muchachos que quieran estar en el deporte adaptado. Pero Rolando, nos alegró saludarlo, nuestros mejores deseos, auguramos lo mejor en el 2023 y muchísimas gracias por atender siempre el periodismo de Logros. Muchas gracias, que ustedes siempre están muy atentos y con las puertas abiertas a la información deportiva de la comunidad y bueno, nos alegra mucho que siempre nos visiten. Rolando Rentería en Logros para Contar. Gracias. Gracias.